Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de la GAMETE, soy Piturite y estamos en un nuevo video de BlockFluis Hoy mi gente les traigo como subir y las características de la raza Fishman Esta raza nos permite aumentar nuestra defensa y también nos permite nadar Aún así tengamos la fruta del diablo, cualquiera de las que tengamos Chicos como ya sabemos lo primero que tenemos que hacer es ir a Green Y hablar con el científico y empezar a buscar las flores La roja se consigue de día, la azul se consigue de noche y la amarilla se consigue matando a los piratas de Mingo Así que bueno mi gente si quieren más videos de este tipo me lo pueden dejar saber con un like y suscríbete si no lo está para no perderte este tipo de contenido Así que bueno chicos empecemos con el video Como ven mi gente encontré la flor roja en la cual se encuentra aquí literalmente al ladito Así que bueno pasen vamos al siguiente flor La siguiente flor chicos la encontré en lo que viene siendo Usopp La última flor chicos que es la flor dorada La encontré matando a los Swampirates que comen Esos son los más efectivos y son los que más probabilidad tienen de que te suelten la flor azul Una vez chicos ya teniendo las flores lo tenemos que ir a lo que viene siendo el científico Y él nos cobrará 500.000 de Belly para comprar la B2 de la raza Fitch Cabe destacar que la raza Fitch al tenerla en solo B1 el agua nos puede hacer daño como a los 5 minutos de estar en ella Eso está un poquito equilibrado ¿no? Pero a la B3 tranquilo que ya esto ya no pasa Así que bueno pasemos a como conseguir la B3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de ya haber logrado encontrar el científico y comprar la B2 chicos Tenemos que venirnos aquí debajo de Diamond Y encontramos a lo que viene siendo el Well Lock Toak Este nos cobrará y nos dirá Que tú eres raza Mink o cualquiera en este caso yo soy Fitch y en cualquiera de las razas él te va a dar lo que viene siendo la raza que necesitas En este caso en la raza Fitch para hacer raza B3 nos tendrá que matar un Seat Best chicos Que las Seat Best o los Seat como ya se lo conocen los tenemos que matar en el mar ¿vale? Tú agarras cualquier barco y te pones a navegar y en cualquier momento el Seat Best sale Y después de eso chicos tenemos que ir de nuevo al WENTU LOAD ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez muerta chicos El Seat nos tenemos que ir de nuevo Como ya lo dije al WENTU LOAD Ya que cuando ya matamos al Seat tenemos que hablar con él Y nos cobrará 2 millones de Belly para revolucionar a la B3 Cabe destacar que esta raza, como ya lo dije, nos sube defensa y nos permite nadar Aparte que entre más subimos la raza, más rápido nadamos Pues también nos permite, a la B3 nos permite una habilidad la cual nos sube muchísimo, pero muchísimo la defensa Y bueno chicos, hasta aquí el video, espero que os haya gustado Si quieren más videos de Vlogs Fluid de este tipo, no pueden dejar saber que un like y suscribirse si no lo está Para no perder este tipo de contenido Abajo en la descripción dejo mi Discord para que por ahí puedas unirte porque por ahí me la paso más atento Así que con esto yo me despido, un saludo y eso es todo